Sí, buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. Quiero decirle que nosotros como alcaldía ya estamos preparados para recibir a las personas que van a visitar los diferentes cementerios municipales, particularmente el día primero y el día 2 de noviembre, día para coronar a las personas que han fallecido. Quiero decirle también que nosotros tenemos un protocolo de bioseguridad que empieza con las personas que vengan van a tener que mostrar su tarjeta de identidad para ver si es coincidente y están actualizadas para la circulación ese día. Para empezar, en segundo lugar, pues vamos a cumplir con un protocolo de bioseguridad, el cual me gustaría que nos acompañe para que ustedes verifiquen en qué consiste. En la toma de temperatura, en la aplicación del gel, también el gel amonio cuaternario y el uso de la mascarilla es indispensable, ¿verdad? Usted puede ver que me van a tomar la temperatura en este momento. Voy a hacer uso del gel respectivo. Me van a aplicar también el amonio cuaternario. Y el uso indispensable de la mascarilla, ¿verdad? Esas son las medidas de bioseguridad y desde luego, como les respecto, pues primero van a presentar su tarjeta de identidad. Vamos a tener el acompañamiento de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, ya también nos confirmó la presencia Fusina. Y desde luego, pues eso va a ser en todos los cementerios municipales. Estamos hablando del cementerio General, Chipil, el Durazno y el Divino Paraíso, y desde luego el jardín municipal, el cementerio municipal Jardín de Los Ángeles.